Ante el juzgado único administrativo de San Gil fueron interpuestas denuncias por supuestas irregularidades en la elección de concejales de San Gil, Curití, San Joaquín y los alcaldes de Encino y Suaita. Certificación de alta calidad recibió el programa de administración de empresas de Unisangil, sede San Gil. Por su parte, el rector de Unisangil recibirá orden a la educación superior y a la fe pública, Luis López de Mesa, en la noche de los mejores, organizada por el Ministerio de Educación. La delegada departamental de la Registraduría del Estado Civil en Santander confirma que el Consejo Nacional Electoral aún no ha definido los casos de las demandas contra dos diputados. Equipo especializado realiza mantenimiento a la central de satélite de Telesangil. Los trabajos permitirán la calidad en la prestación del servicio. El aguijón de hoy toca a los transportadores que invaden el espacio público en la calle 13, carreras décima y once. Cámara de Comercio entregó resultados de las finanzas públicas de San Gil Vigencia 2010. Conozca los resultados socializados. Autoridades lanzan campaña para evitar menores quemados por pólvora en esta Navidad. Paciencia solicita la gerencia de Acuazán a la comunidad ante los impases que se presentan en diversos sectores donde se trabaja en reposición de redes. Más de 50 niños participan en las vacaciones recreativas. Ya están abiertas inscripciones para las vacaciones de los adolescentes. La Secretaría de Salud Municipal mantiene su llamado a prevenir la presencia del SIDA en nuestro entorno. A 37 años fue condenada docente de Piedecuesta por el asesinato de un hijo recién nacido. El precio de la gasolina subió en 7 pesos y el ACPM en 100 pesos. En los deportes, tres domingos segísticos vivirá San Gil con el inicio este 4 de diciembre el Cambrato Navideño Copa Arturo Medina. Se esperan deportistas del área metropolitana Bucaramanga y las provincias Comunera y Guarantina.